Gracias compañeros, saludos para ustedes y para los televidentes. Bueno, tal y como le indicaba en el encabezado, un grupo de comerciantes y de vecinos del cantón de Cotobrús, cansados de no tener agua todos los días, se manifestó esta semana en el parque de San Vito. Veamos. Cotobrús presente, no más problemas de faltantes de agua. Este proyecto se denomina como San Gabriel Arriba. Son aproximadamente 30 viviendas, 30 familias sin agua. Y entonces desde que estaba Yamileo Torga nos había aprobado este proyecto. Ha aprobado. Bueno, las palabras se las llevan el viento, pero los hechos no. Ahí estamos esperando. El problema es que el agua está faltando demasiado. Todos los días a las 5 de la mañana se nos va el agua y viene llegando en la noche, todos los días. Y le pedimos al gobierno de Costa Rica si es posible que él pueda hacer algo por nosotros y si no, por lo menos al gobierno local de aquí. Claro que sí, el comercio queda en San Vito y sufrimos con el agua. Tenemos años de estar sufriendo. Tenemos montones de horas al día que no tenemos agua. Imagínense, bueno, yo tengo un negocio acá en el puro centro y a veces son dos, tres días sin agua. Y a veces llega temprano y ya en la tarde ya no hay agua. O sea, muchos días y así es de todos los días. Tenemos que ver cómo juntamos agua para lo que son los baños y todo eso. A veces lo que hacemos es cerrar mejor el negocio. Invitamos al presidente a que vuelva a ver a Cotobrus. Cotobrus es un lugar que necesita los ojos suyos. Necesitamos que venga y que vea el problema del agua, que son de años. Hay muchas personas que tienen más de 20 años de estar sufriendo por faltantes del agua. Para finalizar, agregamos de que La Esperanza es una tubería paralela, un acueducto paralelo según un empréstito del BCIE. Sin embargo, este proyecto todavía está en estudio de factibilidad. Este es mi reporte de la zona alta y fría del sur del país, San Vito de Cotobrus. Yo soy Henry Díaz de San Vito Televisión. Vuelvo con usted al estudio principal con más información.